Buscas el día, buscas la noche, buscas el cielo, buscas el mar, nunca lo encontrarás, Nunca lo encontrarás, nunca lo encontrarás, siempre deseabas, nunca lograste, La simple meta no la cruzaste, Nunca lo encontrarás, nunca te encontrarás, nunca te encontrarás, ¿Cómo quieres ver el sol si está nublado? ¿Dónde está tu corazón? Paso levidado. ¿Cómo quieres ver el sol si está nublado? ¿Dónde está tu corazón? Paso levidado. La tristeza mueve anhelos, ese viento rompe el goz, la simpleza hoy descartas, Buscabas el ruido bajo el mar, buscabas la tormenta solar, buscabas la lluvia bajo el mar, Buscabas la tormenta solar, y acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Cómo quieres ver el sol si está nublado? ¿Dónde está tu corazón? Paso levidado. ¿Cómo quieres ver el sol si está nublado? ¿Dónde está tu corazón? Paso levidado. 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 Gracias por ver el video